Tengo que pretender que no me duele que ya no estés aquí Que no me duele que poco a poco yo me esté muriendo de amor por ti Tengo que pretender que no te lloro cuando me quedo solo Que no me duele ni sufro cuando alguien me pregunta por qué te perdí Pobre este amor que yo traigo en el alma que no me deja vivir Muero, la gente no sabe que muero, yo a veces no sé lo que quiero Si olvidar o correr junto a ti Vuelve que me muero, hoy sé que he jugado con fuego Y a pesar de todo yo espero que otra vez volverás junto a mí Nuestro amor perdido no puedo creerlo que sea verdad Nada en el mundo me importa porque tú no estás Tengo que pretender que no te lloro cuando me quedo solo Que no me duele ni sufro cuando alguien me pregunta por qué te perdí Pobre este amor que yo traigo en el alma que no me deja vivir Muero, la gente no sabe que muero, yo a veces no sé lo que quiero Si olvidar o correr junto a ti Vuelve que me muero, hoy sé que he jugado con fuego Y a pesar de todo yo espero que otra vez volverás Muero, yo a veces no sé lo que quiero Yo a veces no sé lo que quiero Si olvidar o correr junto a ti Vuelve que me muero, hoy sé que he jugado con fuego Y a pesar de todo yo espero que otra vez volverás Espero por ti Ando John Y a pesar de todo yo espero que otra vez